El Mundo de la Música Hace pocos meses en el Teatro Real, oficialmente en lo que llevamos de este año, pero la verdad es que Joan Matabosk, que soy nuestro invitado, tiene una amplia trayectoria, una amplia experiencia acerca del mundo de la música que hoy vamos a poder conocer mucho más de cerca. Agradecerte, Joan, tu presencia en esta sesión y si te parece voy a pedir al público un aplauso para recibir a nuestro invitado. El director artístico del Teatro Real de Madrid y también del Liceo de Barcelona. Pues sí, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer, un honor, me encanta estar aquí con vosotros hoy y me pongo en tus manos para las preguntas que quieras que te contesten. Pues nada, decía que estás en Real de Madrid, Liceo de Barcelona, dos teatros a la vez y no estar loco, que decía la canción. Bueno, esto ha sido un poco como consecuencia de un poco como se ha producido la sucesión de Gerard Mortier en el Teatro Real de Madrid. Al inicio yo debía venir al Teatro Real a partir del 2016. Bueno, es decir, antes, porque las temporadas de ópera se programan con unos años de antelación, pero en cualquier caso yo empezaba a programar, digamos, a partir del 2016. Lo que sucede es que en el momento en que se produjo la noticia de que Gerard Mortier, lamentablemente, estaba enfermo y podía ocuparse de una forma poco regular del futuro de la programación del Real, pues se buscó una fórmula para que me pudiera incorporar antes. Y esta fórmula consistió en un acuerdo entre las dos instituciones, me parece que está muy bien, porque es un ejemplo de colaboración institucional, de que yo esta temporada tenía que estar en los dos teatros, en el Liceo, continuando allí, y en el Teatro Real de Madrid. Eso, pues bueno, es un poco singular y un poco particular, evidentemente, pero la verdad es que me estoy divirtiendo mucho. Bueno, además estás, digamos, no sé si a la mitad de tiempo, pero sí repartiendo tus días en ensayos, en sesiones de trabajo, tanto en Madrid como en Barcelona. Intento estar todas las semanas, a veces estoy todas las semanas en un teatro, pero normalmente intento estar, compartir mi tiempo entre una parte de la semana de Madrid y una parte de la semana de Barcelona, e intento que este compartir sea de acuerdo con el planning de producción de los dos teatros e intentar estar allí donde pueda haber un ensayo, o pueda haber alguna actividad potencialmente conflictiva, un ensayo, en fin, que tenga una dificultad especial, o en que pueda haber algo que pueda pasar, que a veces se puede prever, a veces no, pero a veces se puede prever, y estar allí donde se da ese caso. A veces es imposible, evidentemente, porque coinciden los ensayos o los escenos en los dos teatros. Con una muy buena acogida por parte de todo el mundo en Madrid, es decir, tú llegas del liceo y aquí todo el mundo ha dicho qué buena elección y todo el mundo te ha sentido bastante arropado, me contabas. Yo estoy encantado en Madrid, además es que Madrid me gusta mucho, es una ciudad que conozco muy bien, de hecho estudié en Madrid sociología, de hecho hace ya bastantes años, pero en fin, estuve viviendo en Madrid, de hecho mi primer trabajo fue en Madrid, la primera que me salió como trabajo fue en toda España, en televisión española, o sea que no, en fin, estoy en Madrid como en casa. ¿Como periodista? Como periodista, sí. Bueno, porque tú hiciste ciencias de la información en Villaterra, en Barcelona. Sí, en la Autónoma de Barcelona y Sociología empecé aquí en la Complutense y en el momento en que acabé la ciencias de la información en la Autónoma apareció una plaza y curiosamente me estuve contratado un tiempo, no mucho tiempo, estuve contratado un tiempo en toda España, allí en el Pirulí. ¿Y qué hacías en el Pirulí? Pues estaba en los servicios informativos, que hacía algo que no tenía nada que ver con la ópera ni con la música, algo de... Sí, estaba buscando contexto para las noticias de cultura que se tenían que emitir ese mismo día, y algo absolutamente, absolutamente, en fin, delirante realmente, porque en aquel momento yo era un pobre becario, casi acababa la carrera, tenía 20 años, y evidentemente a mí me pareció que esto era un trabajo maravilloso, y bueno, me gustó mucho. A partir de ahí me salieron otras cosas que implicaron volver, regresar a Barcelona. Pero, en fin, que lo de Madrid no es nada nuevo para mí. ¿Por qué hiciste periodismo, Joan? ¿Por qué elegiste la carrera de periodista? Bueno, yo, de hecho, empecé, que fue una equivocación, pero empecé ingeniería industrial, y a partir de un momento dado decidí cambiar y estudiar periodismo y sociología. Y llevaba también estudios de música, etcétera, pero ¿por qué decidí hacer periodismo? A mí me interesaba mucho el mundo de los medios de comunicación, también el mundo de la sociología, y en aquel momento, por lo que fuera, me pareció que eran unos estudios que me sedujo mucho a la posibilidad de dedicarme a hacer de periodista. Luego, es algo que hice un tiempo, pero es algo que dejé enseguida, pero en aquel momento, por lo que sea, me interesó mucho. Pero siempre quise que fuera periodismo combinado con sociología, realmente. Luego resulta que todas estas cosas que has hecho pues acaban teniendo muy poco que ver con lo que acabas haciendo realmente en la vida. Pero tampoco es como lo de estudiar música, que es algo que, incluso en mi trabajo actual, muchos directores artísticos realmente no tienen estudios de música, pero tampoco es ningún estorbo haber hecho la carrera de piano y la carrera de canto, etcétera. No es ningún estorbo. Quiero decir, que está muy bien tener este bagaje, a pesar de que realmente, luego en tu trabajo, pues este no es realmente el tema. Quiero decir, muchos colegas míos, pues, en fin, estos estudios y este tipo de formación, pues es completamente ajena y también hace tu trabajo de manera admirable. ¿Cómo recuerdas tu época de redactor, de cultura? ¿Estuviste trabajando en la delegación de ABC en Barcelona? Estuve trabajando, sí. Cuando ABC me pidió incorporarme a la redacción, era en Barcelona y era con, quien me llamó era Marcos Orodóñez, que en aquel momento era el director de cultura de ABC, que es curioso porque, evidentemente, Marcos Orodóñez supongo que es la cosa más inimaginable que se pueda llegar a poner encima de la mesa como jefe de cultura de ABC. Pero, bueno, en cualquier caso, era el jefe de cultura de ABC en la redacción de Barcelona y él es quien me llamó para trabajar con él, para formar parte de su equipo y eso fue una etapa realmente sensacional. Yo tengo todavía por Marcos Orodóñez una auténtica adoración, creo que es un personaje realmente maravilloso y, bueno, fue realmente enormemente estimulante toda esta etapa en la que además me permitió, me permitió muchas cosas, pero, por ejemplo, una de ellas, conocer mucho a Gerard Murti, por ejemplo, que fue como enviado de ABC a cubrir los festivales de Salzburgo durante un montón de años, donde entablé una relación muy estrecha con Murti, en un momento en el que, hay que decir que, bueno, nos caímos muy bien, hubo realmente una relación muy buena, pero eso tenía mucho que ver con que era el momento en que Murti estaba en Salzburgo provocando un cambio importante en el festival, lo había precedido Gerber Boncada y el festival estaba realmente, era un festival muy cerrado al núcleo alemán y austríaco. Murti, con su programación realmente muy diferente de lo que había hecho Salzburgo hasta entonces, vivía con la amenaza de un posible boicot de una buena parte del público austríaco y alemán al festival y él decidió priorizar el que el público del sur, sobre todo de Italia y de España, se convirtieran en clientes habituales del festival. Y un poco esta es la razón, quiero decir que no era solo porque me encontrase muy simpático, que supongo que también, sino que creo que había un interés realmente muy claro por parte de Murti y muy inteligente, es decir, van a venir menos alemanes, van a venir menos austríacos, pero a mí me interesa introducirme realmente en medios de comunicación españoles para que un poco el público español italiano sustituya en parte a esta ausencia de público alemán y austríaco. Luego todo esto fue mucho menos dramático de lo que se podía prever, pero en un momento dado realmente esta fue una estrategia que me parece que tenía realmente mucho sentido por su parte. Estaba pensando, Joan, en lo que es la vida, ¿no? Porque en aquel momento, ¿quién le iba a decir a Gerard Murti que aquel joven periodista del diario ABC que estaba allí, iba a sustituirle al frente del Teatro Real? Pues la verdad es que es una cosa sorprendente y yo no tampoco se me había pasado por la cabeza a mí porque en aquel momento ni siquiera a mí se me había pasado por la cabeza la posibilidad de trabajar en este ámbito. Esto fue una casualidad, esto fue algo que surgió en el liceo de Barcelona a partir del momento en que YouTube Caminal decidió crear en el Teatro del Liceo un departamento de dramaturgia un poco en la línea de lo que son los departamentos de dramaturgia centro europeos. Entonces me pidió que me incorporase al teatro para construir este departamento y a mí en aquel momento la verdad, curiosamente, es que dije que de acuerdo, pero no formando parte del teatro sino como un colaborador externo porque yo estaba muy feliz con las muchas cosas que hacía en aquel momento y el paso de, no sé, por lo que fuera, el paso de entrar a trabajar en el liceo como trabajo exclusivo no me interesó mucho pero como colaborador externo sí que estuve, bueno, inicié realmente una reforma completa de todo y se creó realmente este departamento luego el incendio pues un poco arrasó con todo pero realmente este fue un poco el inicio de mi relación con el liceo y fue a partir del momento en el que Alvin Hanselrod que era el director artístico me pidió que me convertiera en su adjunto como fruto, por cierto, de una tremenda discusión que tuvimos es una cosa muy curiosa porque realmente yo me convertí en adjunto de Alvin Hanselrod después de una pelea tremenda pero tremenda, tremenda con él pero tremenda que acabó con que en vez de despedirme una cosa como esta me dijo tenemos que trabajar juntos ven a hacerme de adjunto y me quedé muerto totalmente y eso me pareció ya más interesante y ahí sí que ya me incorporé al liceo y entonces él fue un maestro maravilloso realmente además era una época muy difícil era una época en que en que se había incendiado el teatro y estábamos trabajando codo con codo en unos despachos itinerantes que habían estado prácticamente en toda Barcelona desde la Iotcha de Mar hasta la calle Caspe hasta el Hotel España un cubículo del Hotel España en cualquier caso eso para mí fue una formación realmente excepcional luego él se fue a la ópera de Hamburgo como intendente y en ese momento él mismo y Josep Caminal decidieron que la sustitución del director artístico no debía pasar que no hacía falta ir a buscar fuera porque lo tenían en casa ¿El liceo, Joan, es más que un teatro? Bueno, me cabe ninguna duda y precisamente el incendio lo puso a prueba de una forma evidente es decir, la sensación de pérdida colectiva que provocó la tragedia del incendio pues bueno provocó que mucha gente que ni había ido nunca al liceo ni tenía la más mínima intención de ir en su vida lo vivieron como una pérdida personal vamos, casi familiar sí que lo es y lo es porque bueno, esas instituciones catalanas que han estado creadas por la sociedad civil y que forman parte un poco del tejido más entrañable de la ciudad pues son más de lo que padecen son realmente como una posesión colectiva y el liceo realmente pues bueno, este sentido patrimonial ese sentido a veces un poco incluso hace reír un poco que la gente se siente como propietaria del teatro pero no solamente los que realmente habían sido los propietarios históricos porque realmente el liceo es un teatro construido por la burguesía local y que durante un montón de años de hecho hasta el año 80 era un teatro que no solo el edificio era privado sino que la gestión era privada y esto funcionó así desde el 1847 hasta el 1980 quiero decir que en fin, no está mal pero no solo eso sino que incluso el resto del público también de alguna manera se siente propietario de esa butaca a la que se ha abonado lo cual a veces bueno, puede ser un poco risible según cómo pero también es muy entrañable y además me parece que evidentemente esta es una de las inteligentes estrategias de fidelización de abonados que ha utilizado el teatro desde después del incendio es evidente que sentirte que aquello es tuyo te provoca una carga emocional que de alguna forma renuevas cada año y ahí estás Aquello se vivía como un drama dices muy bien aquel incendio pero no solamente en Cataluña en el resto de España también la verdad es que aquello fue una conmoción y hubo ayudas y hubo iniciativas desde toda España para recuperar un teatro emblemático sin duda para este país Desde luego porque el liceo fue realmente un teatro creado por la burguesía local en aquel momento en el mitad del XIX pero evidentemente que el liceo se ha ido convirtiendo en una de las instituciones culturales más relevantes de España esto no hay ninguna duda Así como cualquier abonado Joan a un club de fútbol tiene dentro un entrenador y un seleccionador y sabe lo que hay que hacer eso ocurre también en el público de la ópera por ejemplo puede pasar en el real o en el liceo que ese abonado diga no aquí lo que había que hacer y la programación que había que poner en pie es esta la gente se siente con derecho no solamente a opinar sino a decir cómo hay que hacer las cosas Pues claro que sí se sienten y además esto no es necesariamente malo la gente pues se siente con derecho a opinar y a apelar a su propia experiencia para y todo esto pasada un poco la primera lo que se pueda decir de concreto acaba siendo una manifestación emocional de fidelidad a la institución y de hecho de cariño por la institución por lo tanto esto no se tiene que hacer una lectura negativa de esto me parece que es muy bonito que eso sea así otra cosa es que evidentemente la gestión de la ópera pues tiene un punto de complejidad que probablemente pues bueno desde la perspectiva de puramente a mí me gusta esto y había que hacer lo que a mí me gusta pues probablemente no se percibe pero que pase ya me parece que está bien hay que positivizar este tipo de mensaje del aficionado muy implicado que realmente pues siente el teatro como algo muy suyo público del liceo público del real bueno hay muchos puntos de contacto supongo muchas diferencias también pero a lo mejor hay menos diferencias de las que pensamos y más concomitancias y más diferencias con teatros extranjeros bueno desde luego que hay más diferencias entre el público del liceo y del real y el público de Oslo que entre el público del liceo y el público del real pero en cualquier caso sí son diferentes y son diferentes porque las tradiciones de los dos teatros son muy diferentes el teatro el teatro del liceo se inauguró en 1847 y ha tenido una trayectoria realmente sin ningún tipo de interrupción que es decir realmente el teatro ha estado abierto desde prácticamente desde su inauguración hasta la actualidad sin realmente interrupciones con una programación continuada incluso en la época por ejemplo a finales del XIX en los momentos de conflictividad social extrema etcétera cuando un empresario quebraba que esto era muy habitual y el teatro tenía que pasar un tiempo cerrado esto era un elemento de preocupación enorme para el gobernador civil los gobernadores civiles de Barcelona una de las obsesiones que tenían a finales del XIX era que sobre todo no cierre el liceo porque el hecho de que esté abierto da una sensación de normalidad entonces pase lo que pase eso no se puede cerrar y se hacía lo que fuera si alguien había quebrado pues se buscaba la manera hasta que llegaba otro empresario quien fuera organizaba actividad pero no se podía cerrar el teatro el teatro real la historia es muy diferente en el teatro real hubo un inicio que además es muy parecido realmente porque la inauguración en el real en el 1850 pues casi bueno es muy muy tres años después del liceo lo que pasa es que el real se cierra a partir de la segunda década o tercera década del siglo XX y se convierte en sala de conciertos Madrid deja de tener una tradición operística continuada el teatro de la Zarzuela por eso recupera a partir de los años 60 una actividad operística regular y además lo hace a partir de los años 80 por ejemplo lo hace modélicamente quiero decir aquí este país tendría que hacer algún día un homenaje a José Antonio Campos por ejemplo que en aquel momento y a los gestores del teatro de la Zarzuela de la época que tuvieron la valentía de convertir un teatro español en un centro de producción que esto era completamente desconocido en este país que es el primer teatro que intenta que los directores de teatro en Madrid dirigieran ópera incorporarlos al lenguaje de la ópera etcétera hay un intento realmente muy serio de convertir el teatro en un centro de producción cosa que el liceo no hace el liceo este paso lo da muchísimo después el liceo en los años 80 tiene la más mínima pretensión de convertirse en un centro de producción es un centro de pura exhibición de grandísimos cantantes con producciones alquiladas y punto lo que sucede es que evidentemente en el momento de la recuperación del real pues a mí me parece que en esos momentos ya se puede hablar de que esta tradición vuelve a existir pero realmente claro son dos tradiciones realmente muy diferentes pero bueno también hay muchas concomitancias son públicos formados en general en el culto a la vocalidad a los grandes cantantes en el culto al fenómeno vocal como elemento crucial en el mundo de la ópera y es evidente que una programación responsable es evidente que esto lo tiene que tener en cuenta porque si el público está formado en esa tradición pues esto lo va a exigir pero es evidente que hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta y que un teatro responsable tiene que poner encima de la mesa un teatro de ópera está para para programar arte arte que nos exprese y no puede convertir la programación en un banal desfile de divos con todo respeto para los divos y evidentemente sabiendo que el teatro tiene que contar con primeras figuras internacionales del canto pero el teatro tiene que tener la ambición de ofrecer un servicio a la comunidad que hacienda esto tiene que ser y esto es fundamental que el teatro lo tenga claro creo que realmente el liceo en un momento dado pega el cambio y realmente a partir de los finales de los principios de los 90 y que es antes de que yo llegue realmente porque creo que el cambio empieza al menos a apuntarse o algunos años antes de que yo llegue y evidentemente yo creo que me encargo de pegarle de acelerarlo y de consolidar una línea completamente nueva sobre la base de que el teatro sea encendiado se está reconstruyendo y es una ocasión de oro de reinventarse de realmente destruir tópicos de estos asociados a la ópera como un espectáculo de privilegiados sociales y de expertos aprovechar también el hecho de que el edificio se había quemado se había destruido pero la institución no la institución estaba absolutamente viva y además con una envidiable salud y por lo tanto podía programar espectáculos óperas producciones algunas excepcionales en otros espacios de la ciudad y de hecho algunas producciones de las mejores que ha hecho el liceo fueron el Teatro Victoria y el Teatro Victoria de Barcelona durante la época en que se hizo la reconstrucción fue el debut en España de Peter Convich y por ejemplo con una producción de Eugenio Nieguin absolutamente memorable que además tenía mucho sentido hacer justamente en un espacio más pequeño como el del Victoria y ya quiero decir que hubo un esfuerzo muchas dificultades también porque no era un sitio para hacer ópera pero hubo un esfuerzo de mantener esta diferencia entre un edificio que se había encendiado y una institución que gozaba de buena salud y intentar atraer también hacia la ópera un público que probablemente estaba intimidado por los rodados y los oropeles del antiguo edificio y que en esos espacios mucho más cercanos se podían aproximar al género y realmente esto fue un éxito absoluto porque en el momento en que se reabrió el teatro con una estrategia de comunicación de una institución de todos de acceso para todo el mundo etcétera se consiguió un poco que el antiguo público que justamente porque no había oropeles no había seguido al liceo durante esta etapa pues evidentemente regresó pero todo ese público también se incorporó a las actividades del teatro y esto provocó unas cifras que realmente son espectaculares no hace falta ni entrar en detalles pero vamos se pasó a multiplicar la actividad de venderse 110.000 entradas a la temporada se pasó a vender 300 casi 400.000 entradas de 6.000 abonados se pasó a cifras que estaban sobre los 20.000 es decir realmente en fin todo lo que sucedió en el liceo en este momento fue muy pero muy espectacular hablabas hace un momento de los divos de las divas bueno forman parte consustancial de la ópera cuando se es gestor de un teatro como es tu caso un director artístico hay que tener mucha mano izquierda para tratar con personajes sin duda muy relevantes y muy importantes pero quizá con personalidades un poco difíciles en carácter y en términos de presencia sí que hay que tener mano izquierda claro que sí además hay que ser bastante psicólogo y sobre todo lo que hay que hacer lo que es básico es imaginar proyectos coherentes en el que personajes con un gran ego y con una gran personalidad pero también extremadamente creativos extremadamente interesantes y en fin y de primerísimo nivel imaginar que pueden trabajar juntos que del trabajo conjunto de todos estos egos realmente puede salir algo que desde el punto de vista creativo tiene sentido esto es básico darse cuenta de que los proyectos tienen que ser realmente muy coherentes porque si no realmente lo que acaba pasando es que bueno pues te acabas quedando con nada pero sí hay que tener mucha mano izquierda evidentemente de todas maneras yo tengo que decir que los egos de los el mundo los cantantes han cambiado mucho realmente también ya no existe tanto sí que existen egos sí que es un mundo muy ególatra pero ya no existe este divo individualista que el espectáculo tiene que estar en función de él esto existe cada vez menos los cantantes actuales han estado acostumbrados incluso los más mediáticos los más famosos a trabajar con directores de escena muy potentes con directores musicales muy exigentes y ellos mismos han tenido han acabado de tener una formación que les ha cambiado mucho la mentalidad y entonces este un poco lo que entendemos por esos divos de los años 70 esto ha cambiado muchísimo a mí me parece que realmente es un tema que hay que lidiar con egos pues como con tantas otras profesiones vamos esto es que además normalmente la gente cuando tiene mucho talento y cuando actúa delante de dos mil personas pues claro que tiene ego y si no tiene ego tiene otra cosa que es imprescindible que es una cierta coraza porque es que si no te la construyes pues es que no sobrevives hay mucha lucha entiendo en el mundo del bel canto mucha rivalidad muchas competencias si pero es una rivalidad que no es la rivalidad hoy en día no es la rivalidad de esas anécdotas divertidísimas y la dantes que nos explican de los grandes divos y las grandes divas de los años 50 y 40 esto hoy en día existe menos lo digo a ver me satisface también es una pena porque hay menos anécdotas y la dantes cuéntanos alguna de las hilarantes que recuerdes alguna de las hilarantes pues por ejemplo una vez estaba es que claro el problema es decir los nombres pero bueno esto es suficientemente inofensivo como para que se puedan decir hasta los nombres una vez estaba casualmente yo era un niño al final de una función de Aida en el liceo y cantaba una soprano que se llamaba Liliana Molnar Talagich que era una cantante que hizo una carrera cortísima pero una voz impresionante en fin una cantante de estas que durante un corto periodo de tiempo era la gran diva de la Diana de Verona y todo esto esta cantaba Aida y la Amneris era Fiorensa Cosotto que era una cantante prácticamente nómina del liceo que cada tiempo actuaba una cantante que tenía una relación muy emocional muy estrecha con el liceo pues en un momento de saludos la señora Liliana Molnar Talagich estaba haciendo unos saludos interminables porque se puso delante del telón y de allí no la sacaba nadie ni con un tractor y estaba echando besos pues al quinto piso izquierda luego al tercer piso derecha luego a un empaco de proceño que había por allí bueno esto no se acababa nunca y estaba la Cosotto prácticamente a punto de tener un infarto dentro pensando que bueno pero que me toca a mí y en eso en el momento que entra le dice lascha un pop el lialtri deja algo para los demás de eso ya no hay hoy ya es el tipo de comportamiento yo creo que esto bueno no sé hay algunas excepciones pero ese tipo de ese tipo de de cantantes que de alguna manera un espectáculo acababa siendo y esto era muy típico en los 60 y en los 70 una suma de individualidades pero realmente no había un conjunto sino que eran simplemente una serie de cantantes buenos pero bueno pues entre ellos realmente no había ninguna química ni realmente pasaba nada especial esto se ha acabado esto realmente no es así hoy en día los cantantes vienen con otra actitud además hay un proceso de ensayos mucho más largo y que permite crear esta química y la mentalidad es otra entonces esto un poco esto explica las grandísimas dificultades que tuvo la incorporación de compositores como Mozart por ejemplo el Mozart otopedístico tardó muchísimo en incorporarse al repertorio en Madrid también en Barcelona muchísimo y eso que es curioso porque hoy en día evidentemente estamos hablando de uno de los top ten pero esto si nos ponemos con perspectiva histórica Mozart en los años 60 y 70 eran teatros vacíos en que tres funciones era imposible llenarlas y todo el público quejándose de un compositor que era incapaz de permitir el lucimiento de los cantantes esto yo lo he oído decir cuando era un niño pero así de claro y un poco eso pero claro se entiende perfectamente que la actitud fuera esa en un momento en el que el concepto del arte de la ópera era un arte realmente muy individualista en España había un cast con cantantes individuales algunos de ellos excepcionales pero es evidente que si tú haces Norma o haces Aida por ejemplo pues un conjunto de individualidades puede dar más o menos un espectáculo que más o menos pueda provocar alguna emoción porque bueno pues no dejan de ser obras que por este camino algo no será un buen espectáculo pero bueno en fin una norma con una norma excepcional y una analgista excepcional hay momentos en que realmente se te puede poner la piel de gallina pero claro esto no va a pasar nunca con las bodas de fígado nunca en el momento que Elisa de la Casa canta bodas de fígado en el liceo y lo demás no se aguanta por ningún lado lo que tienes es un espectáculo que no se aguanta por ningún lado a pesar de Elisa de la Casa porque aquí o hay un trabajo de conjunto o realmente es imposible entender la obra por lo tanto que el público no conectase con la obra es absolutamente lógico teniendo en cuenta el concepto de ópera que en aquel momento estaba empezando en España Has hecho Joan dos apelaciones ya a tu niñez como tú eras un niño y tú ya en ese momento ya tenías contacto con la música y me gustaría que nos contaras cuándo tomas tu contacto con la ópera y de qué manera te introduces o te introducen tus padres en el mundo del belcanto pues me introducen muy pronto y además se los tengo que agradecer y están por ahí por casualidad o sea que nada que se los tengo que agradecer pero muy pronto realmente a los cinco años o una cosa así y mis padres y mis abuelos y esto fue pues bueno no era muy consciente de ello pero sí yo llegaba a ver yo tengo que confesar y bueno la edad que tengo ya es la que es pero he visto a Giuseppe Di Stéfano que vamos que seamos hablando un cantante realmente de otra época pero empecé a ir a la ópera muy pronto y no solamente a la ópera sino también al teatro y en fin yo he estado muy interesado por este tema desde muy pronto pero evidentemente no me había planteado realmente hasta muchísimos años más tarde la posibilidad de tener nada que ver con este mundo desde el punto de vista profesional esto llegó como he dicho antes por pura casualidad ¿tú recuerdas aquí el primer contacto no sé si a los 5, 6, 7 años? pues sí recuerdo que fue además me acuerdo bastante bien y curiosamente me acuerdo de la función una horrorosa función de una ópera horrorosa de Giordano que se llama Ferora cantada por Giuseppe Di Stéfano justamente y por una soprano que se llamaba Claudia Parada pues eso fue no fue no fue memorable Giuseppe Di Stéfano estaba muy al final de su carrera y ya hacía lo que podía ella nunca fue una una gran cantante y la obra además era una obra que tampoco es una obra para tirar cohetes salvo que tengas a una bueno después he visto Feroras que me han emocionado bastante con Virginia Reani o con Renata Scotto o a su manera también con Miguel Lafreni pero realmente o tienes una cantante de este tipo o esta es una obra que no hay por dónde cogerla e incluso con cantantes de este tipo tampoco hay por dónde cogerla pero al menos digamos que puedes asistir a una obra que permite a esos artistas pues en fin mostrar su arte a un muy alto nivel ¿tú tenías entonces cuántos años? pues yo creo que cinco o seis algo así ¿y ya era capaz un niño de cinco o seis años de juzgar? yo me acuerdo muy bien de eso sí, sí me acuerdo muy bien bueno, a ver escuchabas música en casa supongo también tocadiscos familiar también a los niños hay que introducirlos en el mundo del belcanto desde pequeñitos no sé tampoco digo que lo que me ha pasado a mí tenga que pasar a todo el mundo me parece que todas las edades son buenas para dar el paso yo me encontré en un ambiente familiar que en que esto estaba encima de la mesa y bueno pues se escuchaba muchísima música se iba mucho al liceo y se iba al liceo además y al Palo de la Música muchísimo sinfónico también y al teatro también muchísimo la verdad es que se iba al liceo de la manera que iban los abonados en la época que es que a veces tampoco te tocaba te tocaba el sábado función y a veces tampoco estaba muy claro qué es lo que ibas a ver una neutra muy graciosa es que una vez me tocó ir a ver una función que era el esceno en España de Mahagoni de Kurt Bael que era una obra que si existe una obra poco adecuada para niños debe ser esa pero evidentemente era de esa época también evidentemente pues bueno en algún momento supongo que la gente se vistió para ir a la ópera y nadie prestó demasiada atención a lo que era eso de Mahagoni entonces resultó que era lo que era y entonces lo que me hizo mucha gracia es que mi abuela me dio un programa con el argumento arrancado y todavía conservo un programa de Mahagoni con el argumento arrancado supongo que pensándose que arrancando el argumento no te ibas a enterar de qué iba aquello lo cual es evidente lo cual es evidente porque además en este caso y además hay un montaje de la ópera de Leipzig que fue un escándalo monumental pero monumental estamos hablando del año estamos hablando del año 69 una cosa así o 68 incluso y finales de los 60 o quizá eran los 70 pero en cualquier caso estamos hablando de un momento en el que se estaba introduciendo Beto Obrecht en España los textos teatrales y realmente algo como Mahagoni era una auténtica novedad una cosa que realmente era y además en la programación de un teatro como el liceo era casi casi un atrevimiento considerable de hecho el empresario otra cosa graciosa el empresario del liceo de la época se llamaba John Antoni Pamias sabiendo que eso probablemente iba a ser considerado inaceptable por una buena parte de su propio público y probablemente inconsciente de lo que había programado porque esas compañías del este venían y traían lo que tenían en el repertorio y simplemente como estaban financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de cada uno de estos países del este pues bueno venían y hacían a veces cosas muy interesantes una buena parte de las poquísimas cosas de Xanachir por ejemplo que se han hecho en este país han sido a través de esas compañías pero en cualquier caso vinieron a hacer Mahagoni y como una vez he sido en los cuatro ensayos vio que aquello podía explotar añadió al programa de mano una nota divertidísima pero realmente iradante diciendo algo así como la empresa no comparte necesariamente el contenido modal de la obra que quedara claro ahora que están tus padres aquí en la sala ¿qué les debes a tus padres Joan? hombre no me quiero poner cursi les debo pues muchísimo les debo todo están en la sala por casualidad están en Madrid porque vienen por sus cosas que ellos son bibliófilos y les gusta mucho y vienen a ver bibliotecas y todo esto y están en Madrid este fin de semana por un tema que realmente no tiene nada que ver con este acto pero bueno como hemos coincidido que se da el caso pues bueno han acudido y también van a aprovechar para ir a ver Tistan un Isolde maravilloso espectáculo por cierto de Peter Sellers y Bill Viola que está en el Real estos días y que ha sido un éxito enorme una maravilla de espectáculo no aconsejo que lo vayáis a ver porque aunque queráis no hay entradas ya pero en cualquier caso es un espectáculo sensacional Tristanes e Isolde sí eso también es verdad porque tenemos a la Isolde más promiscua de la historia de la ópera probablemente han pasado bueno casi cada función con un tenor diferente con un Tristan diferente los va matando a todos pero es que es una bueno de todas maneras hay que decir que se comenta que una vez en el Metropolitan Virgin Nielsen cantó Isolde con tres Tristanes diferentes la misma noche porque eso sí que los mató a todos pero automáticamente uno el primer acto uno el segundo y uno el tercero no supera casi casi tú hiciste crítica de teatro crítica de ópera de danza en tus tiempos de periodista en mis años mozos tus años mozos cómo te llevas ahora con los críticos y cómo aceptas las críticas y cómo te las tomas y cómo te sirven o no te sirven bueno a ver yo creo que haber hecho este trabajo ayuda mucho a entender un poco cuál es el trabajo que hacen ellos y un poco a qué están obligados por lo tanto a mí me parece que sí a mí me parece que sí que me ha ayudado mucho el estar al otro lado y entender un poco cuál es la dinámica y también un poco cuáles son las necesidades porque a veces también los periodistas y los críticos necesitan cosas que también bueno pues necesitan información necesitan que se les expliquen las cosas y yo creo que soy bastante capaz de entenderlo por haber sido uno de ellos durante un tiempo a mí me parece que me ha ayudado de todas formas como me llevo yo me llevo muy bien pero es a ver que me lleve muy bien o sea que me lleve muy bien no quiere decir que esté de acuerdo necesariamente con lo que escriban pero a mí me parece que tienes que aprender a convivir con gente que pueda pensar muy diferente de ti y esto me parece que igual que pasa en la vida pues también pasa en el trabajo y ya está y a veces bueno pues el hecho de que haya a ver los críticos normalmente tampoco están de acuerdo entre ellos es decir es muy extraño que un espectáculo genere una unanimidad a favor o en contra a veces será el caso pero no es lo habitual y por lo tanto de alguna manera bueno pues me parece que todo esto no es muy sano es un tema que me preocupa poco pero me produce realmente mucho respeto porque conozco el tema muy por dentro bueno vamos al Teatro Real ¿qué es lo que quiere Joan Matabosca para el Teatro Real de Madrid? ¿qué es lo que tienes pensado? ¿qué es lo que te gustaría poder llevar a cabo durante tu tiempo de dirección artística? a ver el Teatro Real es una institución sensacional y estoy encantado con el Teatro Real con unos profesionales fantásticos trabajando allí y además con el con el privilegio de la herencia de llegar a Mortier que por lo tanto es una herencia que hay que gestionar y cuando me plantearon la posibilidad de venir al Teatro Real lo primero que les dije que les dije aquí bueno al presidente del patronato al presidente del Real es si estáis buscando para suceder a Mortier un poco lo que la ópera de París hizo en su día con la asociación de Mortier que es irse a buscar dentro del espectro de candidatos posibles lo más extremadamente contrario a la línea de Gérard Mortier yo no soy el candidato adecuado porque yo esto no lo voy a hacer quiero decir la ópera de París cuando Gérard Mortier dejó de ser director realmente lo que hizo fue una cosa sorprendente bueno sorprendente no porque bueno sí sorprendente realmente que es ir a buscar lo dicho un candidato que realmente representaba no ya la negación del legado de Mortier sino incluso del legado incluso el de Higgs-Galdia porque se iba muchísimo más al otro extremo de lo que París había conocido en los últimos años yo quise dejar muy claro que el discurso que se iba a hacer iba a ser un discurso de continuidad un discurso con matices evidentemente no digo que sea un discurso calcado para nada creo que hay matices que se pueden hacer y algunos importantísimos al discurso que ha tenido real esos últimos años pero a mí me parece que hay algo esencial que es este concepto de la ópera como forma de arte y no como forma de entertainment sino como forma de arte el tener muy claro que hacemos ópera porque es un género que es capaz de expresar sentimientos comunes reivindicamos obras de hace 150 años porque todavía nos dicen algo sobre nosotros nos expresan y por lo tanto tiene sentido que las recreemos delante de nosotros con la voluntad de descubrirlas no de recordar puramente lo bonitas que son y estas sino de descubrir la obra de descubrir cuál es el sentido de esta obra y por qué estas obras todavía nos interpelan hoy en día a pesar de haber sido escritas a lo mejor hace 100 o 150 años este concepto realmente tiene que estar ahí y es el concepto que el teatro real tiene que defender de cara al futuro evidentemente no voy a entrar en concretar qué se va a hacer o se va a dejar de hacer en las próximas temporadas pero sí que hay un concepto de la ópera como realmente forma de arte que nos expresa que va a estar ahí presidiendo el discurso a partir de aquí ¿qué se puede matizar del discurso artístico del real de los últimos años? pues hay cosas que sí es posible que a ver es posible que yo por mi propia formación y por el hecho de haber vivido una tradición que tampoco está tan alejada de la de Madrid pues sea más sensible al fenómeno vocal al hecho al fenómeno del canto a lo mejor que Mortier o a lo mejor pues menos quizá hoy en día ha perdido sentido un poco por lo que decíamos antes de que la generación de cantantes actual incluso los más famosos y los más mediáticos pues son cantantes que ya no son tan individualistas que ya no son cantantes que un poco la representación que una representación consiste en su propio numerito particular sino que son más capaces de trabajar en conjunto probablemente no tiene tanto sentido esta que determinados repertorios estén casi vetados que no se puede hacer por ejemplo una ópera de Belcanto Romántico ¿por qué no se puede hacer? yo entiendo muy bien que los renovadores de la ópera de una determinada generación conciben estas obras como asocian estas obras a un poco todos estos grandes divos de otras épocas que se negaban absolutamente a entrar en el juego que ellos les proponían son obras muy asociadas a esto esta prevención la entiendo muy bien pues que hoy en día esto realmente ha dejado de tener sentido todos esos cantantes que hoy en día son primeras figuras en el mundo son perfectamente integrables en un espectáculo de conjunto de un título de estos que permite y se puede hacer con ello un trabajo realmente interesante desde el punto de vista teatral y creo que es una pena desaprovechar esta oportunidad y bueno se podrían hacer otros comentarios pero creo que hay matices realmente que se pueden hacer pero en el fondo del discurso en el fondo del concepto a mi me parece que el teatro real tiene que defender tiene que seguir defendiendo un concepto de ópera un poco como el que ha tenido en el escenario esos últimos años te resistes a hablar de las próximas temporadas de la programación concreta algún medio de comunicación en el diario El País concretamente si publicó lo que podía ser un avance de la programación del teatro real no sé si esa información digamos está bien Vero, Ventrobata ¿cómo es esa información? ¿podemos fiarnos de lo que conocemos hasta ahora? Esto es una filtración de es una filtración y bueno pues en el mundo del periodismo lo de las filtraciones pues bueno pues esta orden del día pues pasa y ya está lo que pasa es que lo que sucede es que como director artístico yo no puedo saltar en el protocolo es decir las temporadas pues se confeccionan se aprueban por parte de un patronato y hasta el momento en que esto se ha aprobado pues esto no existe oficialmente y por lo tanto yo no puedo hablar de ello pero pero vamos en fin las filtraciones pues son filtraciones justamente porque bueno pues porque alguien ha pasado la información y por lo tanto no digo que la información no pueda ser al menos en gran parte veral pero pero no voy a ser yo quien la comente al menos hasta que hasta que se apruebe oficialmente cuando se apruebe encantado vamos porque un minuto después aquí hacemos una exposición amplísima de cada uno de los espectáculos y de un poco el porqué y el que sentido tienen etcétera pero realmente hasta que se produzca este trance protocolario realmente no se puede sigo con los periódicos hoy justamente en el diario ABC en la doble página en una interesante entrevista con Ivo Bolton director inglés y bueno él hablaba de la existencia de alguna serie de contactos conversaciones para que pudiera ser director musical de teatro real dice que sería bueno quizá que hubiera un director musical estable aunque tampoco confirma nada y yo le pregunto a John Matavos si ese nombre está también bien tirado o pertenece al mundo de lo no confirmado hasta que el patronato lo apruebe estamos en lo mismo es una filtración es una filtración pero buena hay filtraciones buenas y filtraciones desencaminadas no a ver es una filtración y lo que sí que digo es que a ver Ivo Bolton que es uno de los candidatos posibles para el cargo de director musical lo que sí que puedo decir es que vamos es un candidato sensacional vamos ya no puede ser más adecuado ni más pertinente pero bueno esto es que no es así todavía vamos es que no mi opinión sobre Bolton bueno que es uno de los grandes directores del mundo es un director con un repertorio muy concreto que es básicamente barroco neoclasicismo preromanticismo romanticismo de la primera época y luego siglo XX Janacek Gritten y todo esto y es un director muy centrado en este repertorio por lo tanto no es un director habituado al gran repertorio del XIX pero en este repertorio es uno de los mejores del mundo bueno realmente uno de los mejores del mundo un señor que ha estado en Salzburgo bueno en todas las épocas es un caso único ha sobrevivido a todos porque Mortier es el primero que lo invitó en Salzburgo pero así como cuando vinieron después los sucesores de Mortier y los demás directores de orquesta prácticamente hicieron renovación total de los nombres Bolton ha estado en Salzburgo cada verano con todos y lo mismo ya ha pasado en la ópera de Múnich realmente es un nombre y además tiene otra ventaja el ser un especialista en este repertorio es que si se quiere mejorar una orquesta es que es muy fácil está todo inventado es decir una orquesta se mejora pues con Mozart con Brahms con Beethoven tocando esas cosas y esto es justamente la especialidad de Igor Bolton luego evidentemente las orquestas lucen con Richard Strauss y lucen con Wagner y lucen con Mahler y lucen con pero hay que picar piedra si se quiere mejorar y se pica piedra con este repertorio y por lo tanto sí que creo que es buena cosa conveniente que el director musical del Real sea un excelente preparador de orquestas aunque luego quien haga lucir estas orquestas sea algún nombre relevante pero tú vas a tocar el Richard Strauss maravillosamente bien si no se te ve el plumero con una sinfonía de Mozart me imagino que programar un teatro como el Real como Liceo es muy complicado por la cantidad de factores que hay que tener en cuenta los calendarios de los cantantes la disposición de los directores elegir directores escénicos en fin digamos que cuadrar todo eso es complicado y hay que hacerlo con bastante antelación también pues sí la ópera es un género que se programa como su antelación y la verdad es que esto es algo que cuesta de entender ¿con cuántos años? pues tres, cuatro años lo ideal es lo ideal es cuatro años pero bueno con tres depende un poco para determinados proyectos determinados cantantes etcétera realmente hay que hacerlo cuatro años antes pero bueno tres años se puede hacer pero menos que esto es absurdo realmente es que sobre todo si se quiere hacer a un determinado nivel porque bueno programar ópera implica bloquear del calendario de una no de una primera figura internacional probablemente pues puede haber incluso tres puede haber un director musical un director de escena un tenor una soprano un marítono un bajo pero bloquearle dos meses o dos meses y medio de su agenda pues claro esto o lo haces con tiempo o no lo vas a conseguir es imposible para programar ópera bien hay que montar una estructura que permita una bueno y otro tema tres o cuatro años antes se pueden negociar las cosas de una forma enormemente más beneficiosa que cuando las cosas se hacen en el último momento que es decir el gran drama de los teatros españoles hasta un determinado momento y los teatros italianos es que programaban tarde pero que programaban tarde no es solamente que sea tarde porque sea tarde es que es tarde y por tanto pagas el doble porque en el momento en que una cosa la necesitas porque si no se te hunde la temporada pues esto sale en cambio cuatro años antes pues si las cosas no pueden ser pues son otras y ya está es que es mucho más y se trabaja de una forma de una forma que es como se tiene que trabajar en este mundo lo que pasa es que cuesta de entender a los evidentemente a los políticos y a los que cuesta de entender porque es que realmente es una actividad única que realmente esto no pasa en otras actividades artísticas ni teatrales ni escénicas ni museísticas pero es así es así y no hay otra forma de hacerlo sobre todo en el tipo de modelo de teatros como el teatro real o el teatro del liceo que son modelos que consiste en que prácticamente todo está externalizado se contratan realmente todos los cantantes de la temporada son externos la orquesta y coro pueden ser en plantilla como en el caso del liceo o no como en el caso del real pero todo lo demás realmente son contrataciones por obra lo que quiero decir es que en el caso del modelo centroeuropeo en que son compañías mucho más amplias en la que por ejemplo los propios cantantes están en nómina del teatro quizás quizás tanta antelación no es tan imprescindible evidentemente el coste de estos teatros es muy superior porque tener en nómina una plantilla de cantantes es muchísimo más caro que contratar a los cantantes por proyecto pero sí que es cierto que si tienes los cantantes en nómina probablemente no haga falta cuatro años antes programar las cosas porque ya los tienes en tu propia plantilla y por lo tanto puedes tomar las decisiones más tarde de todas formas esto que estoy diciendo que suena muy lógico de hecho no es así no es así porque aunque teóricamente sí que es así si tú eres el intendente de un teatro centroeuropeo con un maravilloso ensamble y quieres que en este ensamble de cantantes haya realmente nombres cantantes realmente buenos estás obligado a darles un cierto margen de maniobra para que puedan hacer una carrera internacional al margen del propio teatro si no se te van a ir y por lo tanto también estás obligado a tomar tus decisiones de programación un poco en la línea de lo que hacen los teatros a los que quieren acudir esos cantantes si no realmente lo que va a pasar es que se te van a escapar y además hoy en día esos ensambles centroeuropeos realmente han cambiado muchísimo y realmente así como en los años pues 60 50, 60 todos los grandes cantantes del área centroeuropea pertenecían a una compañía pero todos que se llama el Pilar de Odengar era del ensamble de las dos shoppers de Berlín Fischer Diezcau o Julia Badadi del ensemble de la Bayerische Staatsoper de Múnich y todo el mundo Ana Tomovasintov del ensemble de la Staatsoper de Berlín antes de que cayera el muro entonces en aquella época realmente incluso los más grandes pertenecían a la compañía de un teatro pero esto hoy en día no es así hoy en día no es así pues porque las carreras hoy en día porque hoy en día es mucho más fácil viajar porque hoy en día pues cantar hoy en Madrid mañana en Nueva York pues es algo que se puede hacer lo que se puede hacer no quiere decir que no se pague luego se paga con sangre pero se puede hacer de manera que realmente esos ensembles les cuesta mucho retener a los grandes cantantes la única manera de hacerlo realmente es esto es a pesar de que no les hace falta programar con mucho tiempo y entonces darles todos los permisos que necesitan para poder pertenecer a la compañía pero al mismo tiempo pues bueno hacer una carrera paralela internacional que bueno que les compense pues de programación del Teatro Real quiere preguntarte el musicólogo Luis Gago que tiene no una sino tiene dos preguntas para usted vamos a ver querido Joan que poco imaginábamos tú y yo hace poco más de tres años cuando participamos en la Fundación Juan Marc en el ciclo siete operas y un reto yo entonces hablé de Bocek y tú te encargaste del reto que poco imaginábamos que tan poco tiempo después ibas a estar tú ocupando el puesto que ocupas ahora como director artístico del Teatro Real y nada me produce más alegría que estar presente en este regreso ahora triunfal como gran estrella tú y yo a la Fundación Juan Marc te voy a hacer dos preguntas sencillas y muy concretas la primera guarda relación con el teatro del que vienes del que procedes el Gran Teatro de Liceo de Barcelona y el teatro al que acabas de llegar el Teatro Real de Madrid porque son dos teatros muy diferentes el Teatro de Liceo es un teatro largamente centenario con una tradición muy consolidada muy implantado en la vida de la ciudad mientras que el Teatro Real estuvo cerrado como teatro de ópera durante varias décadas y no recuperó su condición original hasta hace relativamente poco hasta el año 1997 y la pregunta que te quería hacer es en tu condición de gestor y de director artístico hasta qué punto el conocimiento de la historia de un teatro el conocimiento de su pasado determina la manera de gestionar y de planificar su futuro y la segunda pregunta que te quería hacer guarda relación con un tema más o menos de actualidad porque estos días se está representando todavía Brokeback Mountain que se ha estrenado hace muy pocos días en el Teatro Real y enlazo este estreno con otro que se produjo la pasada temporada también en el Teatro Real The Perfect American de Philip Glass y lo que quería preguntarte es hasta qué punto piensas que merece la pena este tipo de apuestas este tipo de estrenos como estos dos que acabo de mencionarte cuando en una ciudad como Madrid y por eso esta pregunta está más o menos relacionada con la anterior en una ciudad como Madrid hay tantísimas obras maestras del siglo XX que no se han interpretado nunca tú no necesitas que te dé ninguna lista por supuesto pero estoy pensando en obras que nunca se han hecho en Madrid como Doctor Faust de Ferruccio Busoni como Billy Budd o Death in Venice de Benjamin Britten como Mattis de Amala de Paul Hindemith además el año pasado se celebró el cincuentenario de la muerte de Hindemith y el centenario del nacimiento de Britain y los dos han pasado en gran medida inadvertidos en Madrid y yo creo que en el conjunto del país o de A Jungelort de Hans Benerhentze o La Mue de Luon de Kaya Sariajo o tantas obras que podemos considerar ya maestras y que forman parte del canon operístico del siglo XX que no se han hecho nunca hasta qué punto merece la pena tiene sentido aporta algo el hacer este tipo de estrenos cuando todavía tenemos tantas y tantas asignaturas pendientes por conocer y disfrutar en Madrid muchas gracias bueno dos preguntas vaya pregunta pues vamos con la primera que hablaba de la tradición la historia del teatro para programar y para pensar en su futuro bueno ya lo contestaba la segunda pero bueno la sí veo nada estaba fijado con la segunda para que no se nos pierda la historia del teatro bueno la historia del teatro para programar su futuro a mí me parece que es importante conocer no sé si la historia del teatro es la palabra pero es importante conocer el contexto conocer un poco la con lo que no hablo iba a decir la tradición pero la tradición en un sentido no de que la tradición sea algo que se tenga que idolatrar y que tengamos que reproducir una tradición que la tradición es un capital siempre y cuando lo consideremos como un potencial una tradición implica un código compartido y entonces lo que es maravilloso de tener una tradición es justamente que la alteración del código está llena de significado potencial que es la que es una condición básica en el mundo del arte es el extrañamiento del objeto de manera que tú puedas realmente descubrir eso no solo recordar eso sino realmente descubrirlo que es una actitud activa por lo tanto es importante ser consciente del contexto de la tradición pero repito que cuando hablo de tradición me estoy refiriendo no solo a algo que se tenga que idolatrar ni estoy hablando en términos de mercado sino que estoy hablando muchas veces estoy hablando más bien en términos de las lagunas culturales también de un teatro y esto me parece que voy a contestar a las dos preguntas juntas las lagunas culturales por lo tanto todas estas obras justamente y todos esos compositores que por las circunstancias que sean y en el caso además de España pues son muy claras pues realmente no han llegado a estrenarse no han llegado a presentarse o en algunos casos se han estrenado pero han pasado casi desapercibidas no han llegado a formar parte del patrimonio colectivo no han llegado a ser asumidas esto ha sido así pues por un poco por la propia historia de España durante el siglo XX quiere decir estuvo muy aislada durante un montón de años y obviamente muchas de esas novedades pues no llegaron en su momento o cuando llegaron pues algunas han llegado realmente porque por ejemplo comentábamos antes que Pamias en el Liceo y también pasó lo mismo en Madrid pues hizo esfuerzos para que pues algunas compañías del Este pues presentaran alguna obra de Janachik por ejemplo o incluso algún Britten solamente uno realmente se llegó a hacer en Barcelona pero realmente hay una grandísima parte del gran repertorio del siglo XX que es que es desconocido todavía y por lo tanto estas lagunas que apunta Luis Gago pues bueno son muy ciertas realmente pues son obras que es responsabilidad del teatro poner encima de la mesa y de una forma progresiva pues conseguir que formen parte del patrimonio de nuestro público y que realmente nuestro público sea capaz de asumirlo y es muy cierto también que con estas lagunas con estos peldaños pendientes de escalar es difícil realmente asumir determinadas obras contemporáneas porque te falta el paso previo quiere decir cómo vas a disfrutar de Benjamin si no sabes quién es Britain pero claro esto sí que es cierto que es así pero esta no es no creo que pueda ser una excusa para decir que no hay que hacer Benjamin claro que hay que hacer Benjamin lo que pasa es que hay que ser consciente de lo que nos falta en medio y por lo tanto buscar una fórmula para que el teatro haga sus deberes y todas estas Death in Venice y Bill Hitzbads y Matisse de Hermales de Hindemith y Moses Unzad todas estas obras que realmente son completamente no se han hecho nunca en Madrid o los grandes macabres de Ligeti en fin tantas otras pues realmente la responsabilidad del teatro poco a poco pues hace los deberes simplemente y no solamente hacer los deberes programándolas una vez algunas de estas obras realmente es importante que formen parte la obra misma que se normalicen en el repertorio no es un tema de que una vez que una vez pasen por el escenario se trata de que realmente el público se familiarice con ellas pero la parte que me gusta menos un poco de lo es esta contraposición que me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra el hecho de que esto sea cierto y que sea una asignatura pendiente del Real y también del Liceo realmente el Liceo ha hecho un esfuerzo enorme en esta dirección de los últimos años pero todavía le queda mucho realmente el hecho de que esto sea así no implica que una creación contemporánea como Boback Mountain u otra no tenga sentido claro que lo tiene además Boback Mountain es una de las operaciones al menos publicitarias yo ya no me meto en si a la gente le gusta la música pero bueno como operación publicitaria es de las cosas más espectaculares que han pasado yo diría que vamos en los últimos años pero espectacular de verdad entre el tema que es suficientemente morboso entre el hecho de que este fuera un espectáculo que fue comisionado por la New York City Opera en un momento justamente en que la compañía acaba de bueno de cerrar sus puertas ya ha desaparecido como compañía y por lo tanto hay un enorme interés mediático en Estados Unidos por bueno por lamentarse por el hecho de que haya desaparecido el New York City Opera claro este estreno han coincidido una serie de factores que lo ha convertido en un fenómeno mediático realmente excepcional o sea que vamos a mí me parece que tampoco está mal esta posibilidad que ha tenido el teatro real de estar prácticamente en todos sitios y creo que esto ha estado muy bien luego te gustará más o te gustará menos la obra y evidentemente esto no quita a que hay muchísimas muchísimos deberes muchísimas obras muchísimos compositores que hay que poner encima de la mesa en los próximos años bien pues te invito Joan y les invito a todos ustedes a hacer un recorrido por algunos fragmentos de obras de óperas representadas entre 2004 y 2007 y Тоis y lo y ¡Suscríbete al canal! 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 un auténtico bombazo en Madrid, porque realmente como ciclo esto era completamente inédito, y evidentemente que aquí hay un campo por recorrer, porque hemos hablado antes mucho de que España en el siglo XX estuvo muy aislada, que hay óperas de los grandes compositores del siglo XX que no han llegado, pero lo mismo se puede decir del barroco, hay una cantidad, el teatro real ahí tiene un campo de acción enorme de cosas que realmente le son completamente ajenas y que además son auténticas joyas y creo que van a ser sorpresas maravillosas para el público. Él me pide que diga un compositor, pues no sé, un compositor no hace falta decirlo, de hecho, a ver, por ejemplo, a mí se acaba de hacer el Indian Queen de Parsel, que un poco está en esta misma línea, pero yo creo que un compositor que realmente desde el punto de vista escénico el real no ha cuidado lo que debería es sin duda Händel, por ejemplo, la cantidad de maravillas que tiene, la cantidad de potencial que tienen todas estas obras y lo poco conocidas que son en esta ciudad. ¿Y ahora paso a los directores escénicos? Sí, si esa provocación deliberada puede desvirtuar a veces el espíritu original de la ópera. A mí me parece que esta es una polémica que les encanta a los aficionados a la ópera y tal, de que al director escénico se le contrata para que haga una cosa, que es que explique la obra, que explique el sentido de la obra. Es decir, que una obra que probablemente fue escrita hace 150 años o hace 200 años, que la explique hoy en día para que hoy en día nos cause aquella misma emoción, indignación, lo que sea, que el autor quería en el momento en que se escribió. Esto es lo que tiene que hacer un director de escena. Es evidente que a lo que me estoy refiriendo es al sentido de la obra, tiene que explicar hoy en día el sentido de esa obra. Es evidente que no me estoy refiriendo a las acotaciones que el compositor puso en su época y desde su época para que el público de su época entendiera una determinada cosa. Porque claro, 150 o 200 años después, ni un gesto, ni un color, ni un escote significan lo mismo. Y por lo tanto es evidente que para ser fiel al sentido de la obra, el director escénico es altamente probable, bueno, seguro, que va a tener que cambiar cosas. Y a mí lo que me preocupa no es que cambie muchas o pocas, que cambie todas las que necesite para explicar la obra. No para una exhibición de ego gratuito, para eso no. Pero es evidente que una representación de época arqueológica, de tal como se estrenó una determinada obra hoy en día, para que esta obra nos produjera el efecto que producía en su época, para entenderlo necesitaríamos notas a pie de página para saber cómo nos tiene que interpelar cada una de las cosas que en aquella época estaban llenas de sentido, pero que hoy en día lo han perdido. Por lo tanto, la tarea del director escénico es esta. Y el gran debate aquí que se acaba produciendo es absolutamente irrelevante para mí, que siempre se ha cambiado muchas cosas o ha cambiado pocas. O dicho en tus palabras, si hay una exhibición excesiva de ego gratuito. Es que no lo tiene que haber ninguna exhibición de ego gratuito. Pero es evidente que el hecho de que… ¿Lo hay a veces a tu juicio? Lo hay, sí. Evidentemente que lo que sucede con este tema es que muchas veces, como para que una obra hoy en día la recodifiquemos y nos vuelva a ser expresiva y potente, hay que cambiar cosas. Muchas veces resulta que esto se presta a que un director de escena que ni se ha leído la obra ni la ha entendido, acabe convirtiendo la obra en una especie de proyección de sus propios fantasmas. O de sus propias inquietudes, de sus propias neuras. Esto, evidentemente, a mí no me interesa para nada. Pero es evidente que recodificar una obra a veces de una manera muy radical y muy sorprendente, yo qué sé, cuando Peter Convichini coge lo engrin y le pega el cambiazo que le pega, lo que hace es genial, a pesar de que sea enormemente chocante, porque lo que está explicando es el sentido de lo engrin. Y esto es lo importante. Hay directores de escena que cambian una pequeña cosa, pero es una pequeña cosa en la dirección completamente contraria al sentido de la obra. Realmente la solución a este problema es muy sencilla. Lo que sucede es que, claro, la valoración que el público, digamos, más tradicional de la ópera, siempre es si me han cambiado muchas cosas o pocas. Entonces, si una puesta en escena respeta bastante la iconografía tradicional como esta obra se ha presentado siempre, parece que es más aceptable que otra que lo presenta con muchos cambios. Y ese tema realmente no tiene más mínimo interés. Es decir, las cosas no son mejores ni peores según se ajustan a la iconografía que nos ha legado una tradición. Las cosas son mejores o peores según si nos están explicando lo que la obra, si nos están convirtiendo el objeto artístico en algo realmente expresivo para nosotros hoy en día. Si se ha recodificado de manera que vuelva a interpelarnos, que vuelva a decirnos cosas sobre nosotros mismos, es entonces cuando estamos delante de un buen director de escena. Que cambie muchas cosas, pocas, que sea muy radical, que sea muy chocante, que lo sea menos, pero sí. Las obras que hoy en día nos parecen de pura rutina en su época fueron muy chocantes. Pero si la traviata de Verdi fue un escándalo monumental, pero monumental la que se montó con la traviata, en un momento en el que todas las óperas de Verdi apelaban a argumentos del romanticismo de 150 años antes, porque se pensaba que sacando de contexto las obras, apelando a una historia anterior, se perdía anécdota y aquello. En aquel momento Verdi presenta una obra en que en el escenario iban vestidos con los mismos vestidos que en el patio de butacas y encima hablando de cosas como la prostitución o como la tuberculosis, que desde luego no se consideraban precisamente de buen gusto. Pues para que hoy en día tenga sentido una representación de la traviata, tiene que volvernos a interrogar, tiene que volvernos a escandalizar de alguna manera. La traviata no es una sucesión de melodías bonitas de los 40 principales, esto es un ultraje a Verdi, esto no es respetar a Verdi. Respetar a Verdi es que vuelva a ser una obra que nos inquiete. Y el director de escena tiene que hacerlo. Y si lo hace bien, probablemente nos conmoverá y probablemente nos daremos cuenta que aquello no tiene nada de algo que se pueda consumir de manera pasiva, sino que probablemente es algo que nos tiene que realmente, no digo que nos tenga que escandalizar, no tiene por qué, pero en cualquier caso nos tiene al menos que interpelar. Bueno, a ver qué contestas ahora, porque quien te va a preguntar es el presidente del patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón. La primera pregunta para Joan Matavós es muy concreta. Joan, ¿por qué has tardado tanto tiempo en venir a Madrid, tantos años? Y por supuesto no vale la respuesta de por qué no se te ha llamado antes. La segunda pregunta se refiere claramente ya a tu estancia en Madrid, es decir, ¿qué te ha parecido el Teatro Real por dentro una vez que te has incorporado? Y unido a esta misma pregunta, una tercera pregunta si cabe, que es, ¿qué vas a hacer para que el proyecto artístico y cultural del Teatro Real se abra aún más a la ciudad? Pues la tercera de las preguntas, realmente el Teatro Real va a hacer en las próximas temporadas un esfuerzo importante de ponerse realmente al lado y colaborar muy estrechamente con las grandes instituciones culturales de la ciudad para diseñar proyectos temáticos muy potentes y muy transversales. Es decir, cuando comentaba antes que la ópera es un arte, un arte que no se expresa, pues como la pintura, pues como la literatura, vamos a intentar que realmente ir del brazo y ir conjuntamente con algunas de las grandes instituciones culturales de esta ciudad que temáticamente tenga sentido que estén al lado del Teatro Real para un determinado proyecto que temáticamente pueda ser absolutamente adecuado para las dos instituciones. Y una de ellas, evidentemente, va a ser la Fundación Juan Marc, con la que hay ya toda una serie de actividades ligadas temáticamente con actividades de la temporada próxima y también de las futuras. Y creo que esto realmente va a ser y debería ser algo que incida todavía más en este concepto de la ópera como algo que no es puramente una afición, sino que es un hábito de una persona culta. Una persona que lee, una persona que va al cine, una persona que va al teatro, no puede dejar la ópera fuera de su ámbito de interés porque es de todas esas formas de arte, además, la que aúna más elementos, la más compleja y la que tiene, además, potencialmente una mayor complejidad de sentido. Por lo tanto, es la respuesta a la tercera pregunta, sobre cómo he encontrado el Teatro Real. Bueno, el Teatro Real es una, ya lo he dicho antes, una institución, a mí me ha parecido excelente, es un equipo de profesionales sensacional y yo no tengo más que elogios, es decir, se trabaja maravillosamente bien y evidentemente esta es una temporada atípica, es una temporada atípica porque yo no puedo estar al 100% del tiempo y es una temporada atípica porque las circunstancias han sido las que han sido, pero pese a todo, las cosas han ido, creo que han ido, realmente, bueno, están yendo de una forma, bueno, admirablemente bien y creo que toda la transición y todo, creo que está siendo realmente muy, muy, en fin, muy positivo y no tengo más que elogio, realmente. Y la primera pregunta, bueno, yo, ¿por qué he tardado 16 años en venir a Madrid? Sí, pues la verdad es que yo me tomo los proyectos muy en serio y no soy un saltimbanqui como son muchos de mis colegas, de que cuando están en un teatro lo que están haciendo es mirando a ver dónde van lo antes posible y muchas veces que utilizan la programación de los teatros. Hay teatros que no se entiende la programación que tienen si no sabes que el director artístico está haciendo méritos para irse no sé dónde. Realmente hay casos muy flagrantes en que realmente dices, pero ¿qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es sencillamente que están intentando ver si lo cogen en otro sitio inmediatamente. Yo realmente nunca he funcionado así, yo los proyectos me los creo y el proyecto de Liceo me lo he tomado realmente muy en serio y en esos momentos realmente creo que tiene sentido este cambio a nivel personal y a nivel profesional, pero tiene sentido después de muchísimos años, después de, bueno, de muchísimos, no sé si son muchísimos, pero al menos son, no sé, 16 o 17 años, que es una etapa ya considerable y además en un momento en el que me parece que este cambio tiene sentido para todo el mundo. Tiene sentido para mí profesionalmente, porque después de tantos años en un sitio, pues tiene un cierto sentido. Tiene sentido para el teatro real, porque en el momento en que a mí me han hablado de ir a otros teatros, pues muchas veces, y muchas veces me ha acabado pasando que en un proceso de selección he pasado de ser una persona que entrevistaban para ir a, a que pedían que fuese a ocupar el cargo, a ser más bien quien acababa aconsejándoles a quién tenían que coger, porque yo mismo me daba cuenta que el perfil de persona que necesitaban pues era otro y yo mismo lo sabía y tenía su teléfono y su mail y se los daba y realmente muchos nombramientos que se han hecho pues han sido por esta vía. En el caso del teatro real tengo que decir que cuando me explicaron lo que querían, lo que necesitaban, un poco por dónde iban las cosas, me pareció que eso sí que tenía sentido. Me pareció que en este caso casi diría que de mi agenda podía perfectamente sacar mi propio teléfono. Entonces, pues bueno, tomé la decisión y no solo para el real y para mí, sino que yo creo que para el liceo también tiene sentido, porque el liceo, en el momento en que tomé la decisión, realmente el liceo estaba obligado a un cambio drástico de modelo, realmente era inimaginable y supongo que lo es todavía, hay muchas incógnitas todavía en el ambiente, a pesar de que en esos momentos hay una gestión muy sólida, muy responsable, tiene una relación óptima realmente con el director general y el presidente del patronato en esos momentos, pero el liceo en esos momentos está forzado, realmente a un cambio de modelo muy radical, y yo me encontraba en una situación en la que estaba un poco intentando ver cómo podía hacerlo para preservar al máximo de la quema el modelo que yo había construido, y la verdad es que me di cuenta que esta era una situación muy poco buena, incluso para el propio liceo. Es mucho mejor que alguien venga y cree otra cosa, diferente, más que tener a alguien que está intentando ver lo que puede salvar de lo que ha creado. Me parecía que no era algo que fuese bueno, ni siquiera para el propio liceo, y creo que cuando vi que las tres cosas conjugaban y tenían sentido, pues bueno, tobé la decisión. Pues estas son algunas de las obras de las últimas temporadas del teatro del liceo. ¡Gracias! 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 Una cosa de la gestión de la ópera en este país! Pues bueno, y puedo ver, más o menos capaz, pero bueno, esto de contribuir a mejorar el mundo! Y no sé, me sacó la chuleta porque pensé que ante eso casi lo mejor, lo que hace en este caso es interrogar a los clásicos, que al final son los que tienen razón siempre. Entonces, nada, para mejorar el mundo, pues mira, en primer lugar, yo recurriría a Seneca, cuando dice aquello de la ceniza es obra de un momento, la selva de años. Es decir, tener la valentía de construir en vez de, dice, regodearnos en la devastación que somos capaces de provocar con, como dirían los jesuitas, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esto vale para cualquier ámbito. Tendríamos una sociedad mucho mejor si tuviéramos más respeto por los que emplean sus energías en construir. En segundo lugar, no estaría mal acudir a Horacio cuando dice en sus sátiras, vora con frecuencia si quieres escribir cosas dignas de volver a ser leídas. Es decir, tener la valentía de rectificar cuando hace falta. Una cualidad que, desgraciadamente, pocos tienen. En tercer lugar, a mí me encanta mucho uno de los muchísimos aforismos de Stanislav Leck, cuando escribe aquello de quien tenga sueños de poder, al menos que no ronque en voz alta. Tener el pudor de no darse más importancia de la cuenta. Sería una mejora de la sociedad si fuéramos conscientes de que tenemos que tomarnos en serio hasta un cierto punto, pero no más. Y la verdad es que, ya sé que son tres, pero a mí me parece que al final, cuando se hacen estas cosas, hay que siempre acabar yendo a buscar a Shakespeare, porque de él se pueden proponer miles de ideas. Pero, en la línea de lo dicho, me inclino por el ejercicio de cardiología moral de una de sus frases de Ricardo II. Segundo, la lealtad siempre tiene el corazón tranquilo. Sin duda, en términos de ballet, ¿cómo se llamaría esto? Bueno, yo creo que todo esto acabaría siendo, no sé si un padechat. Seguramente. Bueno, no arreglamos el mundo seguramente, pero sí que podemos mejorar la sociedad, que es de lo que se trata. Joan Matavox, muchísimas gracias. Mucha suerte al Frente del Teatro Real y que disfrutemos todos de la programación que tú, a partir de ahora, vas a encabezar en la gestión de este teatro tan querido por tanta gente. Gracias, de corazón, y hasta que vengas a contarnos ya otros proyectos y otras realidades que seguro que van a ser muy interesantes. Muchísimas gracias. Música Aplausos Gracias Aplausos 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 Gracias.